Me trae fortuna y habla el idioma de mi corazón So lovely she is, la niña for me La quiero de veras y cuando la veo son horas de amor Tender is the night, so caliente I'll be waiting as the moon is rising She will dance away Y bailando on dulcemente Exitante, she's a fire burning She's an angel in my life Angel alive Her name is querida Me enciende la vida Y con sus caricias me envuelve la mente de ardiente sabor The moments we share Mi niña mujer La espero en la noche Y dejo en sus labios mil besos de amor Tender is the night, so caliente I'll be waiting as the moon is rising She will dance away Y bailando on dulcemente Exitante She's a fire burning She's an angel in my life Cuando estoy lejos de ella soy Vela sin viento Rain without a rainbow Y bailando on dulcemente Exitante 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 She's a fire burning She's an angel in my life Angel alive En angel alive En angel alive ¡Gracias! 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 Cambia nel tempo e rimane come donna paziente e orgogliosa di sé, dolce saprirsi col cuore a chiunque verrà. ¡Gracias! Stringimi, amore, tra queste strade, quel che ci accade, lascia che sia. Y Roma sueña sotto la luna Que costa poco la felicitá Una moneda en la bandana Y el sueño diventa realidad Y Roma sueña sotto las estrellas Y ahora sueño que en Roma seas tú La stessa voglia de coserente La stessa voglia de amarte de más Stringimi amore tra queste vie Que sanno dire quel che dirti non so Quello che dirti io non so Roma sueña sotto la luna Que costa poco la felicitá Una moneda en la bandana Y el sueño diventa realidad Una moneda en la bandana Y el sueño diventa realidad La moneda en la bandana Y el sueño diventa realidad La moneda en la bandana Y el sueño diventa realidad ¡Suscríbete al canal!